hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión como vieron en el título del vídeo vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas no se les olvide que se consultan directamente de este portal de social play y con relación al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación antes de iniciar el análisis les quiero mostrar cuánto me está generando este vídeo que al día de hoy tiene más de 192 mil visualizaciones me ha generado 1275.65 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos son mentira y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm puede ser superior a los 8 dólares dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver ana gastelum al día de hoy tiene 96 mil 100 suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra este canal por ejemplo su vídeo más reciente tiene un día que lo publicó y ya tiene más de 105 mil visualizaciones el segundo más reciente hace cinco días con más de 135 mil 900 reproducciones el tercero más reciente hace nueve días con más de 158 mil visualizaciones y su cuarto vídeo más reciente hace dos semanas con más de 235 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante activo vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene un mes que lo publicó y al día de hoy tiene más de 339 mil visualizaciones el segundo con más de 318 mil el tercero con más de 303 mil y su cuarto vídeo más popular con más de 261 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante exitoso vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del mismo por ejemplo por ejemplo nos dice que ana al día de hoy tiene en total 16 vídeos disponibles 96 mil suscriptores más de 3.2 millones de visualizaciones en total que el canal se creó el 18 de noviembre del 2022 y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores suscriptores en meses anteriores ha tenido altas y bajas como pueden ver aquí en este gráfico sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 74.7 por ciento menos en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a este canal 18 mil 900 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días ha sido bastante estable en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 1.5 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como se nos paga el cpm y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los más de 1.5 millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde como mínimo los 4 dólares es por ello que lo vamos a multiplicar por 4 y nos da un total de 3 mil 130 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 1.5 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del mismo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar ella al día de hoy al mes serían 391 dólares como mínimo y como máximo podría generar al mes hasta 6.300 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos podría estar generando al mes alrededor de 58 mil 824 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que independientemente del país en el que nos encontremos debemos de pagar los impuestos por ejemplo en mi caso que yo me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos también por las visualizaciones que provienen de los estados unidos y que en total puedo llegar a pagar entre un 30 y hasta un 45 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal dejarme algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo